Ni puta gracia, que... no sé, si es por hacer un poco de tiempo, porque... ¿Seguro? Estos son dos escolares vascos. Bueno, la siguiente tiene una historia un poco larga, pero para resumir, diremos que... No nos gusta la autoridad en la justicia. Vamos a dejarlo ahí. Máster en Huelva. Máster en Huelva. Cuando llegas el olor a toda fuerza Senten que eres punible y no le des la vuelta No hay deputantes y le da la gana Pa' eso tiene un título que hay que parar ¡Va! ¡Se envuelva! ¡Va, se envuelva! ¡Va, se envuelva! ¡Va! ¡Se envuelva! ¡Va, se 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 envuelva! ¡Perita con falta de کرmáis! ¡Va, se envuelva! ¡Va, se envuelva! ¡Gracias! ¡Qué asco! Y ya estaría. Respetamos la carrera de derecho, ¿eh? Todo bien.